Y tengo el placer de tener a una mujer referente en ciencia, en tecnología, en innovación, en emprendimiento social. Se trata de Rocío Arango de Ruta N. Pues Rocío, de verdad que estoy feliz de tenerte acá. Muchas gracias por la invitación y por el hecho también de estar aquí hoy hablando. Hablemos de esa perspectiva global. ¿Cómo estamos las mujeres en tecnología? Las mujeres estamos atrás. Mira, ocupamos del 26% de la fuerza laboral en tecnología en el mundo, según la UNESCO. El 22% de las mujeres son investigadoras, o sea que estamos muy atrás en el tema. Y si vuelvo a contrastar con Cifra de Empleo, ¿por qué es importante trabajar en mujeres en tecnología? Porque uno es el mayor elemento en el cual se van a quedar cargos laborales a nivel mundial. La perspectiva de crecimiento de empleo en tecnología es grandísima. Solamente el tema de la Cuarta Revolución Industrial va a crear 133 millones de empleos al 2025. Y si decimos que las mujeres no estamos estudiando carreras de tecnología, entonces ¿dónde vamos a estar? Además, en promedio, en el caso de nosotros, Ruta N, cuando traemos compañías que tienen empleos de alto valor agregado, un empleo de alto valor agregado en promedio gana 5 días, 6 salarios mínimos legales. Si las mujeres no estamos capacitadas para temas de tecnología, quiere decir que no lo vamos a ocupar y vamos a seguir postergadas al tema de la pobreza. Rosy, desde tu experiencia de vida, porque sé que ya los límites quedaron atrás. Ella dijo, aquí voy yo. Se ganó un MBA y estuvo estudiando en México, se fue fuera de su país. Es creérnosla, ¿no? O sea, también dar ese paso al frente y decir, es que ¿quién dijo que no tenemos cerebro para las matemáticas? Eso, eso, out. Cuéntenos esa experiencia de Rocío. Ha sido muy, en mi caso particular, de arribar límites culturales y muchas barreras mentales. Entender que el límite es algo y estar en el espacio-tiempo es real, pero que la limitación es la interpretación que uno como ser humano hace del límite. O sea, que la limitación literalmente está en la cabeza, como tú lo decías. Y en el caso de las mujeres de tecnología, nos creímos el cuento de que es un lugar en el cual no podemos estar. Que solo estamos por la cocina, nos creímos el cuento, pero es hora de dejarnos de creer ese cuento. Y estamos trabajando cada vez más por dejarnos de creer ese cuento. En tecnología hay mujeres para dar tres fenómenos. Uno, que se conoce a nivel mundial como el efecto de la niña. ¿Qué pasa si una niña, cuando cumple 12 años, le cambiamos la vida y la dejamos seguir estudiando, tener una familia, continuar con su formación, tomar otro tipo de decisiones que alejar del ciclo de la pobreza? Otro efecto es el techo de cristal, que las mujeres, tú lo sabes perfectamente, que las mujeres solo vamos a estar a ciertos niveles. Y eso es aún mucho más grande en temas de tecnología. Mira, Pau, cuando yo empecé mi trabajo hace 12 o 13 años en Ciencia y Tecnología en Medellín, yo creo que éramos tres o cuatro pelagatas, que además de bonita risa, porque nos sentábamos y a preguntas en las asambleas. Una de ellas es la que falleció hace poquito, Liliana Gallego. Liliana de Cleame. Entonces me decía, me acordó mucho que me decía, sentémonos en un ticket para que nos veamos más y más. Para que llenemos el espacio, somos muy poquitas. En el tema de mujeres, en el sector TEI, es mucho más grande el tema del techo de cristal. Y además, en Tecnología de Enero, se presenta muy grave el tema de doble extrusión, es decir, mujeres que tienen doble condición de extrusión. Te hablo de mujeres negras, mujeres con discapacidad como yo, mujeres inmigrantes, mujeres LGBT, que es mucho más grande, más difícil en la llegada derecha hasta el mundo de la tecnología. De hecho, en Ruta N, el año pasado en el complejo, ya tenemos más de 70 empresas, más de 20 países del mundo, iniciamos un programa de mujeres con tecnología e inclusión laboral de gente con discapacidad. Y te cuento que desde el programa, cuatro empleados fueron para mujeres. No, pero lo que yo digo es cómo caemos en la conciencia. Mujeres en condición de discapacidad o con capacidades diferentes. Me gusta más con ese enfoque. Exacto, con capacidades diferentes. Rosy, ¿cuáles son esas prácticas exitosas que hoy podríamos decir? Es que en Colombia se están haciendo cosas maravillosas. Mira, uno valora muchísimo, dice que pasa por aquí el tema de mujeres, el colectivo ciudadano de mujeres en tecnología a nivel nacional. Ese es un punto grandísimo. Hace cuatro años, como bien lo dijo Catalina, estamos trabajando desde Ruta N, el tema de mujeres en tecnología. Entonces, celebramos con el apoyo de multinacionales. En software, celebramos el 30 de abril de este año, el cuarto día de chicas de tecnología. Para decirle a las chicas de Medellín, estudien temas de tecnología que sí podemos. Hacemos bootcamp. Uno de ellos fue en La Pola, el centro de responsabilidad penal para adolescentes. El otro, el año pasado, fue en un centro de responsabilidad penal en Irartota. Y este año también vamos a iniciar con mujeres autistas. No, qué maravilla. ¿Y qué es lo que pasa? Y además de eso... ¿Y qué pasa con el profesor Jimmy en el Chocó? Cuente a ver. El profesor Jimmy en el Chocó, a nivel nacional, ¿quién se imaginaba que en el Chocó, en Quibdó, hay una escuela de robótica? Pues el profe hace cinco años, hay una escuela de robótica en el Chocó. Y está en un programa, ya cuatro versiones, ya, de niñas en tecnología. Y es decir, las niñas del Chocó crecen el cuento que ustedes son capaces. ¡Ay, qué maravilla! Y le enseñan robótica y programación, pero también liderazgo. Está otra muy buena iniciativa, en Mosquera, en La Guajira, también hay robótica infantil. En niñas, en Cali hay un colegio, en Siloé, que se dedica a temas de tecnología en niñas. Entonces, yo creo que cada vez más como país estamos evolucionando más a eso. Y espero que haya una evolución cada vez mayor. Rocío, hay muchas mujeres en este momento viendo nuestro programa. ¿Qué les podemos decir, no solamente para ellas, sino para las que quieren y son mamás, qué hacer para que no le pongamos más barreras a las niñas y les abramos esa posibilidad? Porque mucho tiene que ver con ese pensamiento y esas creencias culturales en las que crecemos. Uno, yo creo que si es muy de mamás y de papás o de cualquier figura masculina, de creer, de enseñárseles a creer el cuento, de creer que somos capaces y que todo lo podemos hacer. Y también es muy importante los cuentos que les contamos a las niñas. Claro que sí. Y tú tienes un cuento de eso. Me refiero a qué historias y qué narrativas le están botando a nuestras niñas. Narrativas para que sea la princesa o como Blanca Nieves. Y estoy esperando todo el día que venga el príncipe azul. No, hombre, eso ya era de otro siglo y otra época. Yo ahora que enseñarles de mujeres reales que viven su vida real y que trabajan todo el tiempo, mujeres como tú y como yo y como todas las que nos están viendo, muy seguramente. Rocío Arango, una mujer maravillosa, ícono de todo este emprendimiento social, de la innovación. De verdad que me llena cada vez que hablo contigo. Estoy muy feliz y sabes, es un placer tenerte aquí en Mujeres Reales porque tú sí que sabes de ser una mujer real y de inspirar a otras mujeres. Muchas gracias. Son bastantes dificultades, muchos retos, pero ahí está toda la fuerza para seguir adelante y decirles a las niñas y a las adolescentes que nosotras también podemos. Que ese cuento puede esperar que llegue el príncipe azul. No, 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 yo ya no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.